Ingresé al informativo, por supuesto haciendo reemplazos, primero como redactor, después ya como locutor redactor. Ocupé diversos cargos, la jefatura de turno, hasta la jefatura del informativo durante más de una década. La radio es un sinfín de anécdotas, de las buenas, de las malas. Cuando hay que hablar de las malas, recuerdo que dormí creo tres horas en alguna dependencia de la radio durante la inundación, porque mi familia había tenido que salir, estábamos prácticamente todo el día ahí, yo repartía mi trabajo en la radio, en el diario, y no tenía casa porque estábamos bajo agua, eso fue muy doloroso. Pero también he pasado noches porque las elecciones o el recuento de votos terminaba muy tarde y teníamos que seguir a la madrugada seguida, así que eso de quedarme a dormir en la radio lo he hecho tantas veces que hoy no sé si por la edad ya estaría en condiciones de hacerlo.